muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal hoy haremos lances al rey de la sabana y sin más preámbulo comenzamos llegamos junto al lago vamos a buscar ahí vemos un león un mítico nos vamos a acercar a ver si lo podemos ver está atento cogemos nos ha visto cogemos nuestros cientos se para un poquito y aprovechamos para disparar ya hemos disparado vamos a ver si cae si ha caído ha caído y vamos a recoger nuestro animal hoy quiero dedicarme solamente a cazar leones a ver qué tal se nos da bueno un diamante va a ser difícil porque la verdad que se venden muy 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 caros pero bueno así que haremos todo lo posible y esperemos que tengamos suerte nos pegamos la caberita estas hojas tan alta esta hierba tan alta es lo único que no me gusta de esta reserva porque no ves nada pero bueno tiene que ser así y tenemos que adaptarnos a todo lo que nos ofrece el juego tanto lo bueno como lo malo los bugs y es lo que hay pero en el fondo nos sigue encantando ya vemos nuestro león vamos a recogerlo nuestro mítico 46,70 un león precioso la verdad que está muy muy conseguido león vamos a disecarlo para para el trofeo porque luego en los soportes de multi trofeos quedan muy bien vamos a seguir mirando por el lago las orillas de enfrente ahora que vemos mira allí vemos la curduz pero está muy largo y no vamos a hacer ese disparo vamos a intentar centrarnos en el león seguimos mirando por el lago y no vemos nada pues nos tendremos que ir a otra parte y continuamos la casa ahí al frente vemos unos leones tenemos uno un nivel 7 y otro nivel 6 vamos a hacer el lance a ver si podemos hacer un doble lance 1 1 2 leche que viene otro joder perdón 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 la expresión leche me ha derribado no lo había visto y me ha derribado bueno esperamos a que apareceremos en el en el puesto iremos a buscar las piezas vaya tela vamos a marcar la posición donde estábamos vamos a marcarla e iremos a recoger nuestros animales es lo malo que tiene los leones que con un toquecito te derriban pero bueno vamos a dirigirnos hacia allí ya estamos llegando vamos a ir con cuidado porque todavía estará por aquí el tercer león el que nos derribó y desde luego vea que tengo mala suerte yo que los leones me derriban mucho porque bueno te atacan los lobos y te quitan un 15 un 20 un 25 por ciento de vida pero un león te toca y es igual que el búfalo otro pedazo de búfalo y vas va de cabeza al puesto bueno tenemos aquí un nivel 6 44 con 50 vamos a recoger el nivel 7 vamos despacito porque no me fío del león que estaba por la zona aunque seguramente haya huido pero no me lo esperaba yo ese ese león así ahí lo escuchamos la llamada del apareamiento del león así que no andará no andará lejos vamos a recoger este un nivel 7 45 40 muy bonito también vamos a ver si lo podemos hacer con el reclamo y quisiera venir mira que lo intentó con el reclamo pero no conseguido todavía que se acerque ninguno normalmente se asusta pero bueno seguiremos intentando no vemos nada por aquí no vemos nada así que así ahí lo vemos ahí lo vemos ahí lo vemos se ha metido entre la maleza así que iremos a a perseguirlo a ver si podemos encontrar las huellas y localizarlo más que nada por vengarnos de él porque es una espinita que tengo jode mucho con perdón de la expresión que te derriba un animal pero bueno menos mal que esto es un juego en la vida real ya lo tenemos casi localizado allí lo vemos enfrente vemos los dos cuartos trasero vamos a ver si podemos hacer el lance si se moviera un poquito ahora tenemos mejor visión y en la paletina sigue incluyendo no me fío mucho puesto que a dar al respecto como decía antes pero menos mal que esto es un juego en la vida real si no estaríamos ya criando malvas pero bueno vamos a ver que que nos ofrece nuestro nuestro animal a ver que animal era el que nos ha derribado ya vemos si que ha caído vemos la presión energética y vamos a a localizar nuestro animal que por el peso será un nivel 6 o un nivel 7 veamos aquí efectivamente un nivel 6 43,50 y bueno pues otro más y vamos a continuar cazando cazándole nada vaya tiro tiene el vecino al lado madre mía cuatro estando tan cerca nos van a espantar a los animales nos hemos venido a otro lago a ver si viéramos en las orillas a algún animal puesto que la zona que estábamos hace con tanto disparos no no hemos visto nada vamos mirando las orillas porque es la zona que suele venir a beber y ahí vemos otro otro mítico vamos a hacer un un lance a a distancia vamos a ver vamos a ver si disparamos lo hemos dado en toda la paleta o sea que hemos atravesado mínimo un pulmón sale corriendo y ha caído y ahora nos vamos a pegar la la caminata la carretita para para recoger los animales la verdad es que esta zona sur del mapa concretamente la zona suroeste creo que es el bosque encantado me parece recordado algo así o es una zona muy muy buena para leones junto con otros dos lagos que hay en el en el centro del mapa lo único que sí es cierto que estamos viendo niveles 8 pero los legendarios se resisten recuerdo lo que sí que hace con hace tiempo era un legendario pero fue un trono no medio diamante y no sé lo que nos arrojara hoy la jornada ya se nos pone las pulsaciones rojas pero ya estamos casi llegando lo bueno que tiene las pulsaciones que se recuperan enseguida te paras vas andando más despacito se recupera aunque si si subes cuesta no te pegas a otra carretita aumenta y luego nos cabecea no ves ese mismo lado que antes estamos como en otra partida multi y y vamos a ver si recogemos nuestro animal ya hemos encontrado aquí el impacto el impacto total vital así que no no andará no andará muy lejos por aquí nuestro león mítico ya seguimos corriendo más sangre y ya lo vemos allí el contorno vamos a ver qué puntuación nos arroja nuestro mítico vamos a ir despacito para calmar las pulsaciones 47 puntos muy buena muy buena puntuación para el mítico así que lo vamos a lo vamos a guardar y continuamos con con la caza vamos a a a coger también los prismáticos a ver si vemos por la zona del lago más más animales y si no pues nos marcharemos a a otro lado no tenemos muy buena visión del lago así que yo creo que vamos a irnos a a otro lugar porque este con el disparo habrán oído los animales es vemos ahí una leona nivel 3 vamos estamos nosotros aquí arriba entonces vamos a hacerla aunque esté cerca puesto que como va a salir corriendo no nos va no nos va a derribar vemos que ya ha caído y vamos a a recoger a nuestra leona que creo que si la voy a disecar porque luego hace un como he mencionado antes en los multitrofeos hay una composición que es muy bonita con una hembra de león y dos leones 39.40 y guardada y seguimos con con la caza de de león en la sabana continuamos la caza de del león nos hemos venido a a otro a otra zona un poquito más al oeste y ahí vemos un león vemos dos uy tres machos juntos osea son de raro tenemos un mítico ahí vamos a intentar el el doble o el triple lance si fuera posible calibramos la distancia de la mira vaya el tiro está pegando tiro no madre mía que tiroteo le hemos dado a uno vaya hemos fallado ese tiro bueno o el tiroteo del vecino nos va a espantar todos los animales pero bueno esto es un juego de caza y la partida multi ahí tenemos otro tenemos otro y disparamos como digo en las partidas multi en los que tenemos si estamos relativamente cerca cada uno dispara a lo que ve bueno madre mía que está cazando liebres o que está con la con la escopeta desistido madre mía que el tiroteo que tiene bueno vamos a recoger a nuestros animales tenemos preparado el rifle puesto que había tres y hemos hecho el lance a dos y no nos fiamos de estos animales que ya me han derribado esta tarde si vemos que han caído cogemos con el gps vamos a buscar la localización sé que estaban un poquito más a la izquierda pero nos da igual vamos a ir buscando las huellas y nuestro paragüita verde que ya lo vemos aparecer en nuestro gps vamos a ir parando vale otro tiro no sé a qué estará a disparar nuestro hombre pero madre mía o se está echando a a batir pieza o o falla más con la escopeta feria ya habíamos de mirar los dos los dos están juntitos primero todos hemos resaltado el el mítico y vamos a ver qué punto hace nos arroja 46.80 bonito animal estaba tranquilito y el otro un nivel 5 cuarenta y dos puntitos y había un tercero que no sé dónde estará vamos a ver si lo podemos ver aquí vemos unas huellas las huellas si tratando será será este a ver si lo podemos no lo podemos localizar no lo vemos vamos a continuar buscando no lo vemos nada ya lo vemos allá adelante tumbadito está lenta vamos a ver vamos a ver disparamos ha caído pero le hemos tocado el el corazón así que habrá caído o viene un doble pulmón escuchamos ruido miramos a ver a ver a ver a ver que será no me fío por subir a otro león bueno ahí vemos un orice hemos fallado ese hemos fallado ese y hemos fallado ese también así que nada vamos a recoger nuestro león la verdad que han sido dos disparos muy malos he precipitado mucho tenía que haber adelantado el tiro y no bueno una vez que sale bien y otra vez que sale mal vamos a recoger nuestro animal 47 con 20 un animal bonito y continuamos la casa vamos a ver vemos un león que viene hacia nosotros nivel 7 cogemos el 300 vale en el corazón me ha caído la verdad que ha sido un 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 lance bonito como veis siempre estamos cerca del agua al león le gusta mucho las zonas de agua más que nada para beber y y la zona de caza puesto que los animales tienen aquí sus sobrevaderos y él aprovecha para para cazar en estas zonas supuestamente porque todavía no he visto ningún león cazar aquí en el hunter pero bueno vamos a ver ya estamos llegando ahí vemos el contorno de de nuestro mítico pero un mítico nivel 7 no era un nivel 7 el mítico fue el anterior vamos a ver vamos a ver si el nivel 7 44 90 y ya que estamos aquí en la zona de agua vamos a mirar si vemos algún algún animal y si no pues nos iremos a avanzando hacia otra zona no vemos nada por aquí escuchamos el rugido león vamos a llamarlo con el reclamo de trebatillo abatido vamos a ver vamos a ver no sale corriendo no se ha visto sale huyendo es un nivel 4 pero vamos a ver el nombre y disparamos lo hemos dado en el pulmón no no andará mucho ya lo busqué a caído la verdad es que el reclamo este de trebatillo herido para los lobos el lobo gris si lo he visto en efectivo pero con el león todavía estoy esperando alguno que que se acerque no como otros reclamos como el de pavo el de trebido o el de jabalí pero este reclamo no todavía no lo he visto yo la la efectividad vemos el impacto el impacto en órgano vital y vamos a a recoger a nuestro leoncito porque es un nivel 4 pero no por eso deja de ser hermoso y peligroso que si nos pillara cerca nos hubiera nos hubiera derribado y nos hubiera mandado a atravesar al puesto como ha ocurrido antes ya estamos llegando 40 con 80 en el pulmón disparo la verdad es que que si sigue siendo bonito no hay diferencia entre un león ni otro la imagen es la misma solamente es el peso que nos da la puntuación estamos aquí en la zona boscosa vemos otro nivel tumbado nivel 7 cogemos el 300 y disparamos sale corriendo como siempre si hubiéramos esto hacer que nos nos hubiera ahí derribado como me ocurrió una vez que intenté cazar leones con arco completa de 600 que efectivamente sí sí lo cacé pero me derribó dos veces seguidas además está el vídeo en el canal y podéis verlo así que ya el león prefiero hacerlo con con el 300 y la flecha de 600 pues para búfalos orices u otros animales vamos corriendo ahí vemos un escuchamos un kundu que da la emergencia vemos el impacto listo y vamos a a buscar otro animal siguiendo la sangre ya la vemos aquí vamos a seguir la sangre y ahí de enfrente ahí de enfrente lo vemos debo decir que este delante lo estoy haciendo ya en la partida individual porque la otra estaba mugeada y no me gustó la muge y efectivamente 45,80 bonito animal y creo que ya es suficiente por hoy la caza de leones así que vamos a ir acabando y mañana intentaremos lo antes con otra especie si os ha gustado el vídeo dale like y suscríbete a mi canal y como siempre os digo muy buena suerte y buena caza hasta la próxima